Música Estamos sumamente satisfechos, muy contentos con la decisión que tomó la juez en la mañana de hoy de imponer prisión preventiva para todos los imputados, incluyendo la joven que va para la cárcel pública de Salcedo. Nosotros como colegio de abogados, satisfechos al 100%, entendemos que no hubo casos complejos, pero por lo menos los tres meses de prisión preventiva dan tiempo para investigar, para que el Ministerio Público pueda investigar los teléfonos, los celulares, investigar más testigos y entendemos que por la gravedad de los hechos, la pena imponer, el daño es resarcir. Nosotros como abogados entendemos que la juez fue coherente, fue objetiva, le dio todo el tiempo a la defensa para que presentara sus incidentes y su defensa y estamos satisfechos al 100%. Ya el tribunal decidió respecto a la medida de cohesión e impuso a todos, a todos los imputados un año de prisión preventiva como medida de cohesión para ser cumplidos cuatro de ellos, los varones, aquí en el Centro de Cohesión y Rehabilitación de San Francisco y con relación a la fémina hija del co-imputado para ser cumplido en Salcedo. ¿Lo declararon el caso complejo? No, complejo no fue declarado, pero sí le dieron un año de prisión preventiva. Yo estoy satisfecho con la justicia terrenal y con la espiritual porque muy agradecido de la justicia y de nuestro abogado, de nuestros jueces porque están haciendo el trabajo justo con esa banda de malhechores dañando tanta gente buena como era mi hermano. Mi hermano era un tipo ejemplar y lo dañaron. Oiga, me siento bien, bien con la justicia, gracias a Dios y con la justicia terrenal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!